Vamos a continuar en ese país, como les comentaba, que también ha sido marcada la pauta por el tema del coronavirus. De hecho, en el día que superó las 100.000 muertes, Estados Unidos ha registrado 1.521 nuevos decesos en las últimas 24 horas. La cifra casi triplica los más de 37.500 reportados, por ejemplo, por el Reino Unido, segundo en esta lista de países con más muertes en el mundo. Y en ese contexto ha hablado el precandidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, quien grabó un video para dirigirse precisamente a los familiares y amigos de estas víctimas fatales por el brote. Les dijo que lamentaba mucho estas pérdidas y que la nación estaba sufriendo con ellos. Además de manifestar sus condolencias, Biden se refirió a la responsabilidad de la actual administración, citando incluso un estudio de la Universidad de Colombia que indica que si el gobierno hubiera actuado apenas una semana antes implementando el distanciamiento social y haciendo lo que había que hacer, solo una semana antes, reafirma, unas 36.000 de esas muertes podrían haberse evitado. Lo que sorprende también es que ese tipo de declaraciones como la que hace Joe Biden de enviar las condolencias, una de las que quisiera escuchar desde parte del propio presidente de los Estados Unidos, y aquí el que ha dado la voz y ha estado en el lado de las víctimas claramente ha sido el precandidato. Los medios estadounidenses, Mariana, hacían el cálculo y decían que los muertos por coronavirus son más que todos los estadounidenses muertos en todos los conflictos en los que ha estado involucrado Estados Unidos desde la guerra de Corea. Para tener una dimensión respecto a esta cifra que realmente es impactante y llama muchísimo la atención también, que pese a esto hemos visto en las últimas semanas, especialmente en los últimos días, imágenes de personas reunidas en fiestas, en playas, en restaurantes, es decir, pareciera que hay un sector de la población que todavía no logra entender la gravedad de los hechos. Ojo, que se le han entrevistado a esas personas que tú dices muy bien en el estado de las fiestas o en las playas y han dicho, yo he visto a mi presidente ni siquiera usando mascarilla y hablando que este es un virus más, por lo tanto yo lo tomo igual. Entonces, ojo con el ejemplo que da la máxima autoridad y eso se ha replicado. Parte de estas cifras tan fatales que son en los Estados Unidos, como también en el Reino Unido, hablamos de gobiernos de negacionismo. Eso es lo que ha marcado la pauta hasta lo que le ocurrió al primer ministro Boris Johnson, que finalmente él mismo se contagia el coronavirus, estuvo incluso al borde de la muerte. Y una misma postura de negacionismo que ha tenido el gobierno de Bolsonaro en Brasil. Por eso los invito a ir ahora a ese país que, lamentablemente, Brasil volvió a reportar más de mil muertes de COVID-19 en un solo día, sumando ya más de 25.500 decesos. Uno de los estados más golpeados es Sao Paulo. Pese a ello, el gobernador ha presentado un plan para reabrir gradualmente la economía a partir del 1 de junio. La desescalada se hará por zonas. La capital, Sao Paulo, y otras 10 regiones, por ejemplo, ya están en la fase naranja. Y a partir de junio podrán reabrir con restricciones el comercio, centros comerciales y oficinas, entre otras actividades. El gobernador Joao Doria ha explicado que la reapertura será poco a poco y siempre siguiendo los indicadores sanitarios. Un plan gradual no contempla en ningún caso el retorno de eventos que generan aglomeraciones, como fiestas, campeonatos, cines o el teatro. 12.200 personas con coronavirus, para que usted se haga una idea, están internados en estos momentos en hospitales del estado de Sao Paulo y la tasa de ocupación de las camas en las UCI para estos pacientes es del 74% en todo el estado. Aquí hay que hacer un hincapié que también ocurre en los Estados Unidos. Los gobernadores tienen bastante poder. Son ellos los que han detectado estos confinamientos, a pesar que la máxima autoridad, que es el gobierno central, el presidente, ya sea aquí Bolsonaro o en los Estados Unidos, Trump, piensan todo lo contrario y tratan de que no ocurra, en el fondo, que por un punto de reactivar la economía. Claro, de todas maneras es bien impresionante, Mariana, que Sao Paulo, cuando todavía están en pleno desarrollo de la pandemia, en el peor momento en términos de contagios y hospitalizaciones, y lamentablemente una cifra de muertos que sigue en aumento, esté pensando en la reapertura. Porque si uno ve el caso de Europa, con países que lo pasaron muy mal, como España e Italia, empezaron la reanudación de ciertas actividades recién, cuando hubo una baja sostenida en el número de contagios y de víctimas fatales y personas hospitalizadas. Solo cuando pasaron muchos días, incluso un par de semanas, empezaron a hablar de la posibilidad de una desescalada. Pero en el caso de Brasil, por más medidas que se tomen, están en pleno pic de la pandemia. Exacto, y eso que incluso el pic se habla que podría ser entre junio y julio, de acuerdo a la temporada del año. Ahora te quiero mostrar la nueva contaminación producto de esta pandemia. Mascarillas y guantes de goma forman parte ahora de la contaminación del mar Mediterráneo como otro efecto de esta pandemia. Así ha quedado en evidencia en estas imágenes, cuando un grupo de ambientalistas franceses llamado Operación Mar Limpio buceó cerca de las costas de la localidad de Antibes. Es la gente la que los desecha en espacios públicos, han dicho ellos mismos. De hecho, en su cuenta de Facebook, este grupo ha manifestado que ahora se van a tener que tomar medidas respecto a quienes tiran este tipo de desechos, advirtiendo que esto es solo el comienzo y si nada cambia, se va a convertir en un verdadero desastre ecológico y puede ser incluso sanitario. Ante la denuncia ha hablado uno de los diputados franceses, Eric Peugeot, quien presentó un proyecto de ley para endurecer las multas por tirar basura con sanciones de hasta 300 euros. Claro, estamos hablando de guantes de goma, también hay mascarillas, no solo como las que vemos las quirúrgicas acá, sino también de plástico, el elástico, en definitiva eso no es biodegradable. Este es un caso, bueno, volvemos a Brasil, que da esperanza, mucha esperanza, es una historia muy muy bonita que nos llega desde ese país a pesar de lo mal que lo han pasado. La mamá pudo coger por primera vez y ver cara a cara a su hija un mes después de haber dado a luz, la verdad que ella al momento en que tiene el parto está completamente inconsciente, intubada porque está con coronavirus. Es una enfermera brasileña, ya se llama Rusia Goez, que dio a luz en abril mientras estaba, como les decía, ahí con un respirador artificial, recibiendo todo el tipo de ventilación porque estaba luchando por su vida, por los graves síntomas que se le manifestaron en ella del COVID-19. Pasó casi un mes, como te comentaba, antes de que esta mujer de 42 años pudiera ver a su hija recién nacida. Solo Dios sabe, dijo, cuánto extrañé a esta pequeña que había estado dentro de mí y de repente fue sacada por todo esto. Escuchemos parte de sus declaraciones. Solo Dios sabe cuánto echaba de menos a mi niña que estaba dentro de mi vientre y de repente se la llevaron. Tocarla de nuevo ha sido muy emocionante. Ahora es el momento de ir a casa. Gracias Dios, gracias a todos los que me dieron esperanza y me animaron a mejorar. Bueno, esta pequeña se llama Luisa y la verdad es que estaba en perfectas condiciones, al igual que su mamá, que, ojo, como te decía, es enfermera. Ella trabajaba en la UCI de neonatología. O sea, se contagió en el trabajo. No, fíjate, porque como ella estaba con un embarazo bastante avanzado, a pesar de que la guagua nació prematura, ella estaba como medida de precaución en su casa. Sin embargo, fue su marido que después de hacer las compras, la posible persona que lo haya contagiado a ella. Ella se mantenía en su casa. Pero mira dónde trabaja. La UCI vivió esta situación y afortunadamente salió adelante ella y su pequeña. Tremenda historia. Sí, ¿verdad? Los pelos de punta, pero es bonito. Son historias esperanzadoras dentro de todo lo malo que hemos comunicado. Necesarias por estos días. Mariane, muchísimas gracias. Este día está. Buenos días. Gracias. Gracias.